Corca produce en Santiago Productos 100% orgánicos para preparar tu rico tiempo Sábado 10, 10 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Santiago Venta de carne de cordero, papa en sus diferentes variedades Hortalizas como zanahoria, repollo, choclo y más Fresas, hongos comestibles, miel pura y la rica gastronomía A base de carne de cuyo Sábado 10, 10 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Santiago Corca produce en el Distrito de Santiago Te esperamos